¡Simbano, Simbano, Simbano, Simbano! Les agradezco a ustedes sinceramente, amigas y amigos de los medios de comunicación, a todas y a todos, a cada una y a cada uno de mis compañeras y compañeros de equipo, gracias por toda su dedicación y apoyo. Y son que la potencia a nuestro favor es irreversible. Todas las menciones de las encuestas de salida, todas nos dan una ventaja considerable. Hoy termina, ha terminado ya, la votación en las urnas, han cerrado las casillas desde hace un par de horas, sigue el proceso de conteo y seguramente en unos minutos más estará iniciando el conteo del órgano electoral que sin duda confirmará la tendencia que comparto con ustedes. Se acaba el proceso electoral y como lo he venido haciendo en los últimos días, es hacer un llamado a que iniciemos la reconciliación de nuestro Estado. A que el proceso electoral es solo el ejercicio para renovar a nuestras autoridades y a nuestros representantes populares. Pero que hoy se acaba y que a partir de hoy inicie una nueva etapa. Iniciamos un nuevo comienzo para Michoacán y eso implica sumar a todas y a todos. Hay que cerrarle el paso a la ruta de la guerra sucia. Michoacán necesita armonía, necesita paz, necesita estabilidad, necesita crecer y necesita un ambiente adecuado de convivencia y de entendimiento entre las michoacanas y los michoacanos. Tarda mucho y yo creo que nuestro Estado no puede caminar por esa ruta. Por eso, mi convocatoria a las y los actores políticos. Yo no soy hombre de rencores ni de revanchas. Soy un hombre inmensamente feliz, convencido de que lo que requerimos es una nueva etapa. Es entendernos entre la michoacana y los michoacanos. Yo no compito por revanchas ni por rencores ni por resentimientos. Lo hago porque estoy convencido de que es posible sacar a nuestro Estado adelante. Por eso, mi convocatoria sincera a que se cierre este capítulo y vayamos para adelante. Que todos reconozcamos hoy la participación de las michoacanas y los michoacanos y que a partir de ahí iniciamos una nueva etapa. Muchísimas gracias, amigas y amigos de los medios. Chao, chao. Gracias, amigas y amigos. Gracias, amigas y amigos.